Va a ser bien importante que se ponga agresivo Y Jordi Pacheco Para tratar de hacer su primer ajuste a ver si mejora su ejecución Jordi a media distancia 1-5 Mayagüez que va a arquear a las 2 Al ataque viene Mayagüez 3 triples, Travis Trice, 13 puntos en total Y esa es la pura realidad Hay días y hay días, estamos viendo pura magia Cabear balón simple, es bien difícil Patentado, llega a los puntos 69 y 70 de Caba Jordi, el ganado de Jordi Pacheco Mitchell, 10 Al ataque viene Mayagüez Jordi Pacheco, ante la defensa de Capo Jordi suelta incomodísimo Erli, quien la lanza Pasa el Jordi a larga distancia Punta, fue